Ayer en la cantina me contó, un viejo amigo se burló porque lloraba, al platicar de que se fue, una mujer que me juró que me adoraba. Tal vez le quise confesar, no le debes de llorar, no te conviene, cuando le dije quién será que no le llora a una mujer cuando la quiere.